Hola a todos, esto es un pequeño update ya por fin el micrófono milagrosamente se arregló y me puedo escuchar so, yay nada, segundo, yo y DJ Pyra tenemos un proyecto en proceso encontramos un editor de video super brutal, con un montón de efectos y un montón de cosas nada, pronto lo verán, ya hoy empezamos a editar el video la primera partida está hecha, mañana vamos a seguir continuando y probablemente si logramos terminar el video mañana completo por la noche pues estará o si no, para dentro de dos días estará en YouTube para que lo vean nada, tenemos eso y tenemos otro video, otro, una serie nueva que se llama el director de la cueva del pirata con DJ Pyra y su servidor ese es otro secret project que tenemos, que también vamos a pesarlo mañana so, nada sé lo off de qué quería decirle nada cualquier cosa síganme en Twitter para más detalles o en el Facebook nada peace out no Gracias.